Andrea Janeiro vive volcada en su trabajo, y en su vida alejada de los focos en Estados Unidos. Sin embargo, puede que las últimas noticias que ha recibido sobre su madre, y Miguel Marcos la hayan dejado bastante preocupada. Y es que el programa Fiesta anunciaba en exclusiva que la de Paracuellos, y su marido no estaban pasando por su mejor momento. De esa forma, mientras que la pareja celebraba hace apenas unos días su cuarto aniversario de boda, todo indica que su historia de amor se tambalea a pasos agigantados. A la redacción de Fiesta ha llegado una información que apunta a que Belén, y Miguel podrían estar viviendo una de sus peores crisis de pareja, informaban a Emma García. A nosotros nos ha sorprendido porque nosotros tenemos relación con Belén Esteban y desconocíamos por completo esta noticia. Sin duda, una noticia que pillaba a todos por sorpresa y les dejaba sin palabras. Motivo por el que la propia Esteban se veía obligada a intervenir y desmentir los rumores. No sabe de dónde salen estos rumores porque Miguel y ella están mejor que nunca, transmitía a la redacción del programa. Además, poco después declaraba ante los reporteros que la esperaban que todo estaba fenomenal. Todo muy bien, muy contenta, aseguraba. Anabel es mi amiga, no mi amiga, como mi familia, así que fenomenal. He visto a Rosalía, también a Manuel Carrasco, a Maluma, a Sebastián Yatra. Maravillosos, explicaba muy feliz. Sin embargo, mientras que ella parece haber disfrutado a lo grande junto a su gran amiga Anabel Pantoja de unos días de fiesta en Canarias, Miguel se dejaba ver de lo más serio paseando solo por Madrid. Algo, que no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Y no solo eso, sino que incluso se ha negado a hacer ninguna declaración al respecto. Lo más curioso es que la madre de Andrea Janeiro ni siquiera ha acompañado al hombre de su vida durante su 36 cumpleaños, que Marcos celebraba junto a unos amigos en una discoteca. A pesar de que la pareja intenta siempre mantenerse en una segundo plano, ahora cabe esperar para ver qué pasará, y si realmente logran superar este supuesto bache.